Pablo, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes. Bien, mucho, mucho hoy, ¿no? ¿No va lo del frente de frente, lo de Schiaretti? ¿No lo ves, no? No, no, no. No, no. No por... No por... Juntos por el Cambio, porque... Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, no pueden hacer un arreglo con Schiaretti sin demoler la estrategia... Del radicalismo. De Córdoba, de... Demoler en Córdoba y de Córdoba, claro. O sea, en Córdoba son adversarios políticos, no pueden estar unidos. O sea, si después... Aparte, estos son juegos de artificios. Hoy por hoy, Rodríguez Larreta lo llamaría a Schiaretti, en todo caso, si gana para ser jefe de gabinete, integrarse de alguna manera, invitarlo a integrarse en el gobierno, si él ganara la presidencia, no me cabe la menor duda. Pero hoy es incompatible con la estrategia electoral sin romper, sin que se rompa Córdoba, y no le conviene a ninguno de los candidatos romper Córdoba. Justamente una provincia que es la más emblemática en la antesala de lo que va a ser la PASO del 13 de agosto. Sí, a esta hora, yo sé que vos tenés buena información también. Patricia Bullrich ya tiene decidido su candidato a gobernador. Mira, hasta que no esté oficializado... Te puedo jugar... Va a ser Néstor Grindetti. Yo lo dije a las 3 menos 20 de la tarde, pero, insisto, hasta que no esté formalmente confirmado... ¿Por qué Grindetti, además? Porque es socio de Ritondo en Independiente. Sí. Porque podría explicarle a Ritondo que finalmente se lo incorpora, pero que no puede ser él el candidato, desairando a los tres originarios de Patricia. Iguacel es Patricia, le dice, mirá, Capitán Sarmiento, Intendente, me has acompañado mucho, vas a estar en el equipo, vas a ser parte, pero no puede ser vos. Se armó un revuelo bárbaro cuando acá en el pase te dije que si fuera por Macri, digo, entre la gente Iguacel. Dice, no, tiene que ser Iguacel. Había una movida para tratar de llevarlo Javier a Iguacel. Digo, en las redes, fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, cada uno, claro, lleva agua para su propio molino. Y después lo de Joaquín de la Torre. No terminó de convencer, me parece. Dicen esto en el entorno de Patricia Bullrich. Y entonces Grindetti es el más englobante. Pregunta del millón es, ¿es el primer paso para después desanudar lo que hoy parece no ser resuelto, que es que haya un candidato único en la provincia de Buenos Aires, como pide Maxi Abad, que es del radicalismo? Ahí va, ahí va. Me parece que... O directamente es a matar o morir, en el buen sentido, en términos políticos. Yo creo que hay una vuelta roca todavía. Yo creo que todavía, después que Patricia nomine su candidato, va a haber una vuelta roca, me parece. Para ver... Viste, los intendentes están peleando por la Y, que las intendencias donde gobierna, junto por el cambio, puedan sumar... Lista única. Lista única. Para no pelearse en el frente interno. Va a haber, me parece, una movida muy fuerte para que se pongan de acuerdo. Pero bueno, el que más se sostiene que Santilli es su candidato es Horacio Rodríguez Larreta. Santilli es mi candidato. Santilli suma para mí. Digamos que lo resumo brutalmente. Sí, sí, correcto. Y está muy bien porque así se vivencia en la política. Ahora, el problema es que esa estrategia tiene un tema. Primero, no sabe cuándo se vota en términos de la elección general. No está confirmado. Y Carlos Bianco dijo, hasta el día después, inclusive, del cierre de listas, yo tengo tiempo y tenemos tiempo para convocar esa elección general. Pero el 13 de agosto se resuelve el candidato gobernante y hay paso. Exacto. Y esa foto puede ser una foto, como va la boleta a Milay con el candidato a Milay, que no sabemos quién es, que es un enorme misterio interrogante, pero el mismo le quiere poner a burlando. Algunos sectores de la oposición dicen, bueno, puede eventualmente ahora, si está desairado, ir Joaquín de la Torre, Joaquín de la Torre lo desmiente completamente. No, me lo negó el otro día. No, yo voy a trabajar con Patricia Bullrich. Exactamente. Pase lo que pase. Bueno, entonces, que era una opción. Entonces, en ese contexto, vos podés tener una foto el día después de la paz, donde el peronismo saque X cantidad de votos, primero o segundo, donde Milay con su candidato gobernador, por efecto arrastre, saque otra cantidad de votos, y donde dividido, juntos por el cambio, con al menos dos candidatos, al menos dos, veremos si después hay un radical a presidente, y por lo tanto un radical como candidato gobernador, ninguno sea ni primero ni segundo, el más votado sea el tercero y el otro el cuarto. Sí, sí, sí. Y entonces, si la sociedad polariza, el interrogante es con quién polariza. Porque ahí se gana por un voto en la provincia. Sí, por eso. Se precipitan las decisiones. A mí, en un ratito voy a abordar la cuestión económica, para hacer un punteo con vos. Que Cristina salga a pegarle a Macri con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, según la Auditoría General de la Nación, Macri ya se bajó. Eso está hiper hablado, hiper denunciado. Detrás de Cristina va Alberto. Aparece Guzmán, reaparece Guzmán. Aparece Guzmán. Acá hay algo, ¿eh? Acá hay una jugada que tiene que ver... Acá se está poniendo nervioso el gobierno. El gobierno advierte que el Fondo Monetario no le va a girar los dólares que necesita para llegar. Que Cristina pegue, si le pega al acuerdo de Macri con el Fondo, le está pegando en la línea de flotación al Fondo. Al Fondo, te guste o no te guste, por más que el Fondo admita que es parte... Si vos querés al acuerdo, que es el programa que tiene el gobierno, el único que es el acuerdo con el Fondo. Le está pegando al único salvavidas que tiene. O porque ya ve que la respuesta es negativa, o porque Cristina se bajó directamente y tira una bomba. La última bomba me parece demasiado suicida en términos políticos, pero algo está pasando en el oficialismo porque no es casual. Sí, yo comparto que no es casual. Creo que es parte de la estrategia y de la construcción de un relato hacia adelante. Y creo que efectivamente lo que está tratando de por elevación decirle al fondo es ustedes hicieron esto. No pueden ponerse en exquisito ahora. Pero ya les falló eso. No pueden ponerse en exquisito. Ya les falló. Eso ya les... Parcialmente, porque el fondo finalmente siempre terminó flexibilizado. Cediendo. Siempre. Hasta acá. Sí. Y nadie hace presagiar que cambie, porque el fondo siempre, en escenarios electorales, nunca empuja. Sí. En todo caso, se muestra prescindente. Hoy el principal accionista del Fondo Monetario, que es Estados Unidos, en realidad está más preocupado que por la extorsión de Cristina por las firmas que el gobierno actual haga a favor de China o a favor de Estados Unidos. Bueno, en ese sentido, el plan de Internet que presentó ayer Massa, que es un símil del 5G, es una empresa norteamericana. Y ahí el gobierno es un desquicio, juega infantilmente. Un día me siento con China, otro día me siento con Estados Unidos. Guarda que le digo a los chinos, guarda que firmo con los chinos. Exacto. De hecho, Massa va a fin de mes a China, la semana que viene o la otra. De hecho, hablando de eso, Massa manda el proyecto al blanqueo de capitales, al Congreso que estaba pendiente para poder rubricar el FATCA con los Estados Unidos. Sí. Que se había comprometido a Mitchell, que en principio caería en bolsillo roto. En el Congreso, veremos si consigue acuerdos, consensos con algún sector que no sea juntos. Porque en juntos tampoco hay una opinión cerrada, pero la mayoría dice, esto es un mantoso ahogado, no pasa. Y después también, es que por noveno mes consecutivo, ha dicho la Oficina de Presupuestos, ha bajado en términos reales el nivel de gasto público. Entonces Massa dice, yo estoy haciendo todo esto, ojo que no se puede tirar más. ¿Alcanza eso? Creo que no. Pero fueron tres señales en 24 horas, unívocas, para intentar congraciarse con Estados Unidos. Sumado a la operación de hoy, que vieron qué vivos que somos, cómo hacemos subir los dólares financieros para romper el rulo. Se dispararon los dólares financieros, en realidad cae el peso, con los cuales se compran activos financieros. Me dicen a mí del otro lado del mostrador, porque del lado del gobierno dice, viste qué hábiles que somos, ¿no? Cómo dejamos subir al dólar MEP. O sea que durante 15 días miraron para otro lado e hicieron el pingüe negocio del rulo financiero. ¿Por qué no hay municiones? Me dicen del otro lado, el gobierno se queda sin municiones. ¿Y no será que el fondo les había pedido que no intervengan tanto, y por lo tanto, que están para congraciarse con el fondo, diciendo, bueno, vieron que replegamos y no intervenimos? La estadística dice que en el segundo semestre de todos los años electorales, el Banco Central tiene que vender un promedio de 4.500 millones de dólares en el segundo semestre, para evitar la suba del dólar. Años electorales, últimos 15 años, ha pasado eso en una constante. ¿De dónde van a sacar 4.500 millones de dólares para que no se desmadre los dólares financieros y el dólar blue? Esta es la cuenta estadística que tiene el Banco Central. Sin la ayuda del fondo, el 10 de diciembre es una utopía. ¿Sabés la cuenta que hacen algunos? Bueno, tienen que entrar casi 10.000, pero se van, y es más, hay que poner plata arriba, a diferencia del año pasado, por lo que establece el acuerdo con el fondo. Bueno, quizás lleguen, no todos juntos, de manera espaciada, como está comprometido, pero posterguen los pagos que Argentina tiene que hacer al fondo a el año próximo para la eventual revisión integral con el próximo gobierno de un nuevo programa. Y eso te dejaría liquidez que hoy no estás contemplando. Ya no sería un asiento contable, te quedaría lo que no deberías pagar. Y ahí tendrías los 4.500 millones, la respuesta. Son todos dibujos en la arena, Paulino, ¿no? Porque nosotros lo hablamos... Acá no hay información, lo que hay acá es una especulación. Pienso en la gente que nos está mirando que se pierde en este punto, hay un punto en donde se pierde, ¿por qué? Le digo, señora, señor que está mirando usted, es créame que estos son los cálculos en la arena, el gobierno viene con estos cálculos en la arena tirando, tirando, tirando. Hace largos meses. No hay nada, no hay ninguna información. Es todo dibujos, son todos dibujos, humo, dibujos. Porque si llega, nos alcanza, mientras tanto, la única verdad es la verdulería, la otra verdad es la carnicería, el supermercado, la panadería, los precios, la inflación que ya coquetea con los dos dígitos para el mes de mayo. Mira, entre enero y abril, la canasta alimentaria subió 39%, casi 40% en cuatro meses, al ritmo del 10% mensual. Precios mayoristas se aceleraron en abril, 6,9. Precios mayoristas, acelerados. O sea, inflación núcleo, también en 8,4, igual que el dato de inflación. Da la impresión que acá las anclas... No están. Querido, abrazo grande. Buena tarde, señor. Muchísimas gracias. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Hora 17. Buenas tardes, Cali. ¿A dónde está la lluvia?